¿Te has preguntado cuántos meses puedes permitirte no trabajar? ¿Cuánto tiempo durarían tus ahorros? La mayoría de las personas tienen que ir a trabajar todos los días porque viven en un círculo vicioso de trabajo, casa, salario. Pero todos los que están viendo este video ahora mismo tienen la oportunidad de romper este círculo. Permítete más cosas, viajar, nuevos conocimientos, conocidos, más tiempo con tu familia. ¿Pero cómo? Puedes ganar recompensas en criptomonedas con la ayuda de la nueva tecnología creada en la blockchain. La blockchain recompensa diariamente a los usuarios que participaron en recargar el pool y recibieron tokens de split especiales por hacerlo. Utilizando los tokens de split, los usuarios reciben recompensas diarias y de por vida del pool en tokens última, los cuales pueden venderse ganando así en el tipo de cambio o pueden volverse a usar para recargar el pool de liquidez y seguir aumentando las recompensas de por vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para saber más sobre Ultima.